Una para en el camino y una guitarra y un cante Una poquita de vino y un revuelo de volante Una poquita de vino y un revuelo de volante Dale la voz al boñero y dale a todos los bailes Dale la voz al boñero porque no mandan a renecer del camino rociero Una para en el camino y una guitarra y un revuelo de volante No hay color es viana, va secando entre los pinos, no sabe enseñar Santana Va secando entre los pinos, no sabe enseñar Santana Dale la voz al bocío y te descansen los bailes Dale la voz al bocío porque no mandan a renecer y porque soy tu marido Una para en el camino, carreta de sin pecao Carreta de sin pecao Una para en el camino, carreta de sin pecao Carreta de sin pecao, un día de amor divino que el camino ha iluminado Un día de amor divino que el camino ha iluminado Los patines de los bailes, repican sus cantorillas Los patines de los bailes, dame la voz al cintilla porque no mandan a renecer Una para en el camino para contarnos luceros Una para en el camino para contarnos luceros Para contarnos luceros Ella tendió al peregrino su pata sobre el romero Ella tendió al peregrino su pata sobre el romero Dame la boca, amor mío, que están durmiendo los dueños Dame la boca, amor mío, porque no pasan al rey del camino de los míos